¡No sé! ¡Claro! Caso cerrado Cicatricure te demuestra su efectividad Ellas participaron de un estudio de 4 semanas con la línea Cicatricure Antiedad Yo probé Cicatricure contorno de ojos Yo tenía un tema con las bolsas y las ojeras Tenía la mirada cansada Ahora siento que la mirada está más luminosa, más fresca, no sé Me siento más joven, de verdad funciona Yo usé Cicatricure Antimanchas porque tenía algunas manchitas de sol y hasta unas marcas de acné Y la verdad es que en 4 semanas me renovó la piel Me disminuyó las manchas y unificó el tono ¡Me encantó! Bueno, desde que uso Cicatricure Crema Noto mi piel mucho más firme, lisa, hasta con menos arruguitas Y mis amigas me preguntan, ¿qué te hiciste Graciela? Como ellas, muchas mujeres que probaron Cicatricure notaron la diferencia Cicatricure Línea Antiedad El hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel Esta noche a las 9 por Canal 6 Una comedia romántica que cuenta cómo la vida de 10 personas se cruzan en 5 historias en el día de San Valentín Día de los enamorados Esta noche a las 9 en el día de San Valentín Canal 6, conéctate Las historias que nos impactan A veces estamos persiguiendo el cuerpo perfecto Pero no hay perfección De temas reales Como papás, tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos Sigue las historias que te conmueven en La Rosa de Guadalupe De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Canal 6 Conéctate La pop 98.9 Para bailar y para cantar La música que te enciende Está aquí La pop 98.9 Mi reggaeton para gozar Salsa, merengue y bachata ¡Ay, qué rico! La pop 98.9 Para bailar y para cantar Lo más popular Solo en la pop Para bailar y para cantar La pop 98.9 Antes de eso era un ilustrador bastante bueno Ahora a duras penas puedo escribir mi nombre Basada en una inspiradora historia real Supe qué fue lo que te sucedió Cinco se le fueron encima ¿Qué es todo esto? Olvidé todo lo previo a la agresión Así que mis muñecos deben contar la historia El nominado al Oscar Steve Carell Son las mujeres de Marwen Y hasta el fondo Bienvenido a Marwen Jueves 17 de febrero A las 9 de la noche En Éxitos del Cine Canal 6 Conéctate Linda muñeca Yo no diría eso ¿Por qué no me dijiste que trabajarías como niñera para los huevos? Muy pronto Anabel ¿Dónde se metió? El mal Quiere compañía La deje salir Señora Warren Algo está pasando en su casa ¿Puedo hablar con Anabel? ¿Perdone? Quiere un alma Anabel 3 Vuelve a casa Gran estreno miércoles 23 de febrero A las 9 de la noche En Cinema Platinum Canal 6 Conéctate Estás viendo Caso Cerrado Caso Cerrado ¡Suscríbete al canal!